Hola, feliz día para todos y todas y hoy es un día tan hermoso, yo sé que todos los días les digo lo mismo, pero es un día, hoy es un día que me encanta, porque es un día de relacionarnos, el amado arcángel Jofiel llega y nos dice, si bien has recibido grandes bendiciones, grandes claridades, no hay una bendición completa cuando no compartimos de lo que ya hemos recibido, si hemos recibido alegría, compartamos alegría, si hemos recibido dinero, compartamos dinero en sabiduría, si hemos recibido abrazos, relaciones de amor, compartamos relaciones de amor, si hemos recibido bienes materiales, compartamos con los seres que más amamos esos bienes materiales, cuando nosotros agradecemos lo que tenemos, el Padre Creador y todos los seres de luz entienden que estamos listos para recibir más, la tarea no es recibir y recibir y recibir para acaparar, sino que de eso que yo recibo, cuando lo comparto y agradezco, entonces bendigo la vida de otros seres, y esa espiral de bendiciones se crece, generando entonces una frecuencia vibracional positiva para el medio en el que me muevo, si todos compartimos de lo que tenemos, nos alcanzamos a imaginar, cómo podemos ser seres tan positivos en este planeta y cómo podría cambiar la realidad, no trabajemos por cambiar la realidad, conectémonos con el compartir, cuando yo comparto me abro también a recibir el compartir de los demás, y ese equilibrio en el compartir trae abundancia de sabiduría, de sonrisas, de seres positivos a nuestro alrededor, así que hoy es un día para compartir, para cocinar rico e invitar a los seres que amamos, para dar un paseo, para compartir la escucha con alguien más o la palabra, feliz día del compartir, chao.